Tras la bochornosa sesión en la Asamblea Legislativa, donde asambleístas del MAS eligieron al nuevo defensor del pueblo, la bancada de este partido a la cabeza de Gualberto Arispe defendió el cuestionado cambio de orden del día e indicó que opositores se ausentaron de su fuente de trabajo para figuretear y emborracharse en Santa Cruz. Un total de 121 presentes que hemos hecho el quórum, 97 votantes, de los 97, 95 votos válidos, dos blancos. Eso es el resultado que tenemos. Ahora, si hablamos en licencias y demás, en el movimiento al socialismo por cuestión de baja médica, dos hermanos que han presentado su licencia, en creemos 13, en comunidad ciudadana un total de 19, haciendo un total de 34 con licencia a ausencias, que han ido seguramente a fasear a Santa Cruz, han ido a figuretear, han ido de fiesta. El jefe de bancada del MAS afirma que el movimiento al socialismo se basó en la legalidad para realizar la acción que les permitió elegir al candidato de su preferencia en la Defensoría del Pueblo, el señor Pedro Callizaya. Esta sesión convocada bajo el orden del día, convocada por nuestro presidente en ejercicio, por nuestro presidente Freddy, se lleva adelante, pero también conforme al artículo 76 de nuestro reglamento, que establece que se puede hacer una modificación en el orden del día, es en ese sentido se ha ido procediendo con la elección del Defensor del Pueblo. Queremos anunciar al pueblo boliviano que en varias ocasiones nosotros, los legisladores del movimiento al socialismo, queríamos dar una certidumbre al pueblo boliviano. La oposición no dio curso a aquello. Hoy nosotros, en coordinación con nuestros jefes de bancada, hemos visto, ante la ausencia a sus fuentes laborales, por supuesto que estamos en un espacio político, en un escenario político donde tenemos que tomar decisiones. Y esta ha sido hoy día y es por ello también que tenemos ahora un Defensor del Pueblo que seguramente, de acuerdo al mandato de la Constitución, va a asumir sus responsabilidades, sus funciones, su trabajo, como lo señala nuestra Carta Magna. Bueno, estamos acá con nuestros jefes de bancada. Aquellos que señalan que van a denunciar ante los organismos internacionales se equivocan. Lamentablemente hay diputados, diputadas, senadores, senadoras, que prefieren figuretear en Santa Cruz en vez de asistir a sus fuentes laborales. El movimiento socialismo ha procedido. Esta asamblea se ha llevado bajo todos los parámetros que establece el reglamento general de la Cámara de Diputados y es en ese contexto no existe ninguna irregularidad. Ellos pueden gritar, sacar tiesa, pero no hay ninguna norma que se haya violado. Es más, es todo legal y por ello creo que la responsabilidad del movimiento socialismo hoy se refleja ante el pueblo boliviano dando esa certidumbre. En cuanto al procedimiento para la posesión y juramento del nuevo Defensor, Arispe señaló lo siguiente. Eso ya seguramente se va a tratar en próximas horas, próximos días, ya no depende de nosotros. Ustedes tienen conocimiento. Las anteriores autoridades que han sido designadas por esta asamblea, por supuesto que tiene su acto de juramento o posesión. El jefe de bancada del MAS admitió también ante los medios de prensa que el cambio en el orden del día dentro de la asamblea fue una decisión política que por ende favorece a su partido. Estamos en un escenario político y en escenarios políticos por supuesto que se toman decisiones de manera estratégica. Y en este caso el movimiento socialismo tomó esa decisión para dar una certidumbre al pueblo boliviano. Sin embargo, aunque la decisión de elegir al nuevo Defensor del Pueblo entre solo asambleístas del MAS fue política, Arispe reitera que se dio en el marco de la legalidad. Es totalmente legal, no estamos violando ninguna normativa y si nos hablan de que tenemos que cumplir su palabra, ellos ¿cuándo han cumplido su palabra? ¿Cuándo han cumplido su palabra los de la oposición? Acá, por responsabilidad y seriedad con el pueblo boliviano, tenemos que tomar acciones y eso las tenemos que hacer en el momento oportuno y cuando sea necesario. Y creo que esa jornada es prácticamente hoy día. No conforme con haber elegido de una forma polémica y cuestionable al nuevo Defensor del Pueblo, el asambleísta del MAS afirma que actuarán de la misma forma en otros escenarios como la elección del nuevo Contralor General del Estado. Tomaremos algunas decisiones, no solamente como estas, en otros escenarios también. ¿Lo reconocen entonces? Nosotros estamos cumpliendo con el mandato de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados, que nos indica que tenemos que trabajar en ese tema y de esa manera y en este caso de acuerdo al artículo 76 de nuestro Reglamento General de la Cámara.